Tristeza, llanto e impotencia fue el sentir de amigos y vecinos de Pómaro, Michoacán, al dar el último adiós a Antonio Zambrano Montés. El funeral se preparó hace casi un mes y se realizó tras la larga espera para que sus restos fueran repatriados a su tierra. Reunidos en la casa comunal de esta comunidad, velaron a quien vieron salir hace más de 10 años en busca de una mejor vida. Ahí, frente al féretro, su mamá, Agapita Montés, con un llanto desgarrador, se aferraba a los restos de su hijo. En punto de las 12 horas del sábado, el sacerdote Maximino Érape celebró una misa de cuerpo presente al migrante que fue asesinado el pasado 10 de febrero en Pasco, Washington. Después hubo un minuto de silencio. Porras y el Marechi que lo acompañó por todo el pueblo para llegar finalmente al panteón donde ya descansa una de sus 15 hermanos. Como se recordará, el pasado 10 de febrero, Antonio Zambrano fue muerto a tiros por policías estadounidenses que le dispararon en más de siete ocasiones a pesar de que estaba desarmado. Para Quasar TV, Sandra Sainz.